La provincia de Salta sancionó en 2014 la Ley 7.856 de Salud Intercultural, que impulsa la creación de una red de apoyo sanitario intercultural para los pueblos originarios de la provincia. Sin embargo, con la excusa de no haber reglamentado la norma, el Ejecutivo salteño no avanzó en su aplicación efectiva. El objetivo de esta ley es garantizar una adecuada y equitativa atención médica a pacientes indígenas con especial interés en el cuidado de niñas y niños. Vamos a hablar con el abogado integrante de Infancia en Deuda, el doctor Martín Plaza, sobre esta postergación, este incumplimiento de Salta a la Ley de Salud Intercultural que busca proteger la salud de niñas y niños. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a ustedes y a toda la audiencia. Muy bien. Bueno, ¿cuál es la situación hoy allí en Salta? Sabemos que ha sido un 2020 realmente dramático, donde fallecieron nueve niñas también, nueve niñas y niños también. En abril y marzo de este año, tres bebés fallecieron por desnutrición. ¿Cuál es la situación hoy allí en Salta, Martín? Bien, como mencionaste vos, en febrero del año pasado se declaró la emergencia sociosanitaria en tres departamentos del norte de la provincia, justamente a raíz de que se tomó estado público el fallecimiento de al menos nueve niños y niñas buchí. Al menos. Estas situaciones, al menos, se tomaron el conocimiento público, pero la realidad es que nunca se publicó de forma oficial un relevamiento y un diagnóstico eficaz vinculado con los fallecimientos y también sobre las patologías asociadas, todas las que son causales de nutrición y deshidratación. Bien. A ver, Martín, tenemos en pantalla algunos datos, si te parece, justamente para ilustrar y graficar un poco la situación de estas comunidades aborígenes, de estos pueblos originarios allí en Salta y lo que están viviendo, que realmente es urgente la aplicación de esta ley, ¿no? Así es. Para comentar también, bueno, Salta es una de las provincias con mayor diversidad en materia de pueblos indígenas. En la provincia tenemos aproximadamente 500 comunidades pertenecientes a 14 pueblos indígenas. En estos tres departamentos del norte, donde se declaró la emergencia sociosanitaria a partir de estos fallecimientos, es donde existe la mayor cantidad de comunidades, estamos hablando aproximadamente 400. Actualmente hay una realidad de postergación, una ausencia de políticas públicas efectivas para poder mitigar esta realidad y principalmente vinculada con el ámbito sanitario. Entre eso, nosotros pensamos que hay distintas medidas que se pueden tomar a corto plazo para empezar a mitigar estas asimetrías que se producen desde el Estado Provincial con las comunidades indígenas, particularmente en este caso en el ámbito sanitario. Bien como lo mencionaron ustedes, hay una ley que ya lleva seis años, un poco más de seis años, que es la ley 7.856, que se denomina Ley de Salud Intercultural porque establecía tres aspectos que entendemos son fundamentales para empezar a corregir estas desigualdades del sistema de salud que se vienen produciendo de forma histórica del sistema de salud tradicional para con las comunidades indígenas. Esta ley prevía tres aspectos. Por uno, que se creara una red interinstitucional e intercultural. Por otro lado, la creación de facilitadores interculturales bilingües. Cabe recordar que en estos tres departamentos existen muchas comunidades que sostienen su lengua originaria. Muchas veces no hablan aún el español, por lo cual es importante que haya intérpretes, facilitadores, gente que sea parte de las comunidades que pueda intermediar entre el sistema de salud, entre el personal de salud y las comunidades indígenas. Y por otro lado, también la ley establecía albergues de tránsito que podrían brindar en contención socioeconómica efectiva a las familias indígenas en contexto de internación. ¿Esto por qué? Porque también es realidad que en estos departamentos del norte hay mucha ausencia en términos cuantitativos de personal de salud especializado, por lo cual en la gran mayoría de las veces se requieren intervenciones, a la mínima intervención compleja que se requiere, se está requiriendo traslados a ciudades justamente donde haya áreas operativas de mayor complejidad. En ese traslado muchas veces suceden muchas situaciones de violencia, malos tratos. Bueno, hay que entender que muchas veces las realidades de las ciudades es muy distintas a la realidad como se percibe en el campo, sobre todo en territorio indígena, por lo cual esta ley preveía que ante este concepto de internación pudiera el Estado brindar cierta contención justamente para que no se siguieran produciendo estas situaciones de violencia malos tratos. ¿Por qué puntualmente no se aplica esta ley? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué explica el Estado? Digo, una deuda, estamos en 2021, inentendible en esta instancia. ¿Qué aduce el Estado respecto a esto? Bueno, esta ley en el artículo 8 establecía que le daba al Poder Ejecutivo 180 días hábiles para que se reglamentara. La gestión anterior, porque cabe decir que hasta 2019 había una gestión provincial que estaba a cargo del exgobernador Juan Manuel Urtubey, y a partir de 2019 cambió la titularidad del Ejecutivo, quien ahora está a cargo del gobernador Gustavo Sáenz. En la gestión anterior siempre se adujo que la falta de la reglamentación fue el motivo por el cual nunca tuvo presupuesto. Esta ley, si bien empezaron a hacerse algunas contrataciones, algunos centros de salud tienen facilitadores interculturales, se está cumpliendo de manera eficiente porque nunca tuvo el presupuesto centralizado por parte del Estado. Entonces la gestión anterior, bueno, siempre se ha excusado, por decir de alguna forma, que ante la falta de reglamento no podía tener presupuesto y por lo tanto no se podía aplicar. Esta nueva gestión hemos hecho distintas presentaciones administrativas y al día de hoy aún no tuvimos respuesta. O sea, ni siquiera no han contestado que es por una falta de reglamentación. Directamente no ha habido ninguna respuesta concreta de por qué no se está aplicando esta ley. Pero que el Estado no cumpla esta ley, ¿bajo qué encuadre legal quedaría o se podría definir? Y hay una omisión del Estado. Una omisión del Estado que está generando, en casos concretos y específicos, la imposibilidad de acceder de forma igualitaria y equitativa al sistema de salud por parte de familias indígenas y que en este caso también, como lo venimos diciendo desde Infancia en Deuda y particularmente la organización que formo parte yo, que es Asociación Civil Igualdad y Justicia, esto repercute de forma directa al derecho de niños y niñas de estas comunidades que están en condiciones de extrema vulnerabilidad de poder acceder al sistema de salud de forma eficiente. La postergación que realmente está cobrando vidas de niños desnutridos. Ese es el límite, ya se pasó. Totalmente. Nosotros siempre decimos que estas muestras que han sucedido tanto a corto plazo como las que han sucedido en otro periodo son muertes evitables en todos sentidos. Estas muertes se podrían evitar con políticas efectivas. Hay que entender que esto no es solamente lo que se requiere, no es una respuesta cuantitativa, ¿no? Que muchas veces dicen, bueno, hace falta más médicos, hace falta bolsones. Acá es una respuesta integral que intervienen distintos ámbitos del Estado que tienen que generar presencia de mayor envergadura. Lo que nosotros pertenemos con la Ley de Salud Intercultural es solo un paso, pero que ayudaría a empezar a romper un poco estas barreras que existen en términos históricos con las comunidades originarias. Muchas veces la respuesta oficial, bueno, en caso concreto, la Subsecretaría de Medicina Social del Estado Provincial, ante estos últimos tres fallecimientos, respondió en un medio muy conocido de prensa local que la causal de estos fallecimientos son las mismas familias indígenas que no quisieron internar a sus hijos. Una respuesta que es estigmatizante porque termina trasladando las culpas a las familias indígenas y nunca el Estado Provincial se preguntó por qué hay determinadas situaciones en las cuales las familias y particularmente las madres desconfían del sistema de salud. Por todo esto que venía diciendo con anterioridad, muchas veces se requieren intervenciones en las cuales no se explica el tratamiento a la familia, no se lo explica de forma eficaz, muchas veces se realizan esos traslados, de intervenciones produciendo ciertas vulneraciones, discriminación para con la familia y los niños y las niñas, lo cual todas estas experiencias se van acumulando de forma comunitaria, entonces hay un gran disociación y desconfianza desde las comunidades indígenas para con el sistema de salud. Este tipo de herramientas normativas justamente estaban orientadas a poder disminuir esas barreras culturales, idiomáticas y empezar a mitigar este paradigma vigente que hay de discriminación con las comunidades indígenas. Por eso es una medida concreta que debería tomar de forma urgente el Estado Provincial, que claramente no resolvería un problema estructural que arrastra décadas, pero sí ayudaría a mitigarlo entre otras medidas. Digo, doctor, la ley está, los organismos no lo cumplen, varias revisiones de texto que uno hace 15 años a esta parte y mucho más también hablan de la falta de presupuestos. ¿Hay una desconsideración total de gobiernos, de políticas de Estado, para con este sector social que necesita visibilizarse y necesita cotidianamente tener un tratamiento real? Porque ese límite es la muerte, es el fallecimiento. Julieta decía en la apertura, ya han fallecido muchos niños. Digo, parece increíble estar hablando en 2021 de situaciones que no se cumplen, leyes que son incumplidas y sanciones que indudablemente el Estado va a poder evitar, indudablemente en lo económico. Aquí ustedes tienen una mirada a mediano plazo alentadora. ¿Cuál es la idea y cómo continuarán con este trabajo de lucha cotidiana? Leyes que el propio Estado no cumple, que no es. Así es. En términos presupuestarios, nosotros ya lo venimos remarcando, que una de las primeras medidas que toma este gobierno provincial fue designar tres jueces más a la Corte, por solo nombrar algunas, que implica toda una apuesta presupuestaria a favor del Poder Judicial importante, que sin ánimo de discutir la pertinencia o no de esta medida de justamente colocar tres jueces nuevos en la Corte, creo que en términos presupuestarios hay otras urgencias. Fue declarada la emergencia sociosanitaria, ya no es un problema de salta, es un problema mundial. Tenemos organizaciones internacionales como Naciones Unidas, Cruz Roja, admitida internacional, con personal y con los ojos puestos justamente a raíz de esta problemática que tomó conocimiento público en febrero, por lo cual creemos que la urgencia presupuestaria tiene que estar puesta ahí, con estas comunidades que están en condiciones de extrema vulnerabilidad y esta vulnerabilidad recae justamente con las personas que están en mayor riesgo, que son ancianos, madres y en este caso niños y niñas que están en situación sumamente... ¿Cuál esencia tiene el Estado Nacional, Martín? Más allá del propio gobierno de Salta, de la provincia, claro. Porque sabemos que algo tan indispensable y tan vital como es el agua potable, sabemos que es uno de los factores, bueno, que se están jugando la vida de muchas personas allí, ¿no? El alimento. Así es, el acceso al agua potable es uno de los temas sustanciales. En estos tres departamentos del norte hay un gran déficit en acceso a agua potable. El Estado Nacional, particularmente esta nueva gestión que también asumió en diciembre de 2019, ha tenido cierta presencia, sobre todo a partir de febrero del año pasado, participando de una mesa, creando una mesa federal por el acceso al agua, participando en mesas interministeriales con el gobierno provincial en cuanto a la iniciativa y en cuanto a presupuesto. No es suficiente, si cabe decir que de alguna forma para transmitirlo, lo poco que se viene haciendo ha sido sustancialmente con presupuesto nacional. Todas las medidas en términos sanitarias que se han tomado desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy ha sido en más del 95% con presupuesto nacional, pero cabe decir también que no es suficiente. Porque como bien venimos remarcando, no es solamente una cuestión presupuestaria, sino también tiene que ver con políticas focalizadas, porque estamos hablando de comunidades indígenas con convicciones ancestrales que tienen una cuestión cultural de fondo que también hay que tomar en cuenta. En eso es importante la red, digo, en estos tres aspectos que planteaba la ley 7856, porque la ley también tiene como objetivo que las mismas comunidades formen parte en la planificación de la política pública del sistema sanitario. No hace falta que venga el Estado a decir qué necesitan, sino hace falta también escuchar a las mismas comunidades que hace años vienen siendo postergadas por el Estado para que sean partícipes activas en la planificación de la política sanitaria de sus comunidades. Por eso no es solamente una cuestión cuantitativa, por más que también hace falta mucho presupuesto en la cultura, sino también la modalidad, el enfoque de estas políticas que es también lo que estamos llamando. Por eso se habla, claro, de salud intercultural, justamente. Martín, seguiremos este proyecto, esta ley, por supuesto, y seguiremos en contacto para seguir viendo cómo suceden las cosas. La aplicación efectiva, básicamente, Martín. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Les agradezco. Saludos. Gracias, Gustavo.